En las manos del Maestro Amado Padre Celestial Tú que estás en los cielos rodeado de poder y majestad Tú que eres digno de toda gloria y toda honra Recibe hoy mi oración y ayúdame a orar a la luz del maravilloso Salmo 84 El Salmo 84 es un bonito poema que en tres estrofas Habla acerca del deseo de estar con Dios El gozo que produce y los beneficios que se reciben Es un Salmo que muestra tres etapas de nuestra relación con Dios En la primera estrofa el encuentro es con el Hijo Aquí vemos reflejada nuestra relación con Jesucristo Donde por medio de su obra redentora se nos adopta a la familia de Dios Y se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios Allí expresa el deseo del salmista por estar en la presencia del Señor Este deseo es descrito como anhelo, alegría, gozo El escritor anhelaba salir pronto del estrés de su mundo Y encontrarse con Dios en sus moradas, su santo templo Hoy Dios nos hace ese llamado a encontrarnos con Él En cualquier parte, en cualquier momento Pero es necesario alejarnos del bullicio de la vida De los afanes y ansiedades de la vida Para poder meditar en su palabra y orar con tranquilidad En la segunda estrofa el encuentro es con el Espíritu Santo Aquí el salmista nos muestra los beneficios de estar conectados con el Espíritu Santo Y especialmente el de experimentar su presencia en los momentos sombríos, duros y difíciles Nos muestra que es en el valle del llanto Donde el Consolador nos concede su presencia y compañía El fuerte crecimiento ante la presencia de Dios A menudo lo precede el viaje a través de los áridos lugares que hay en nuestra vida La persona que se deleita en pasar tiempo con Dios Verá su propia adversidad como un motivo para volver a experimentar La fidelidad de Dios en su vida Si usted anda por su valle de lágrimas en el día de hoy Tenga la seguridad de que esta situación que atraviesas Te conducirá hacia Dios y no lejos de Él En la tercera estrofa, nuestro tercer y último encuentro es con el Padre El salmista nos habla del gozo, la alegría y el privilegio de estar ante la presencia del Señor Y poder gozar de comunión con Él Porque Dios, afirma el salmista, es como un sol y un escudo para los suyos Aquí el Señor Dios, nuestro Padre, no nos promete que nos dará todo lo que nosotros pensemos que es bueno Sino que como un Padre conoce lo que es bueno para su Hijo Él también nos dará los medios para andar en su voluntad que es buena, agradable y perfecta Pero nosotros somos los que tenemos que caminar en ella Cuando lo obedecemos, Él no detendrá la bendición que tiene preparada para ti Amado Dios, hoy vengo ante ti una vez más y quiero pasar un hermoso tiempo en tu presencia Te invito a que me acompañes a meditar en este hermoso salmo El salmo dice de la siguiente manera Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso Anhelo con el alma los atrios del Señor Casi agonizo por estar en ellos Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío Aún el gorrión haya casa cerca de tus altares También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos Dichoso el que habita en su templo, pues siempre te está alabando Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas Cuando pasa por el Valle de las Lágrimas, lo convierte en región de manantiales También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas Y en Sion se presentan ante el Dios de dioses Oye mi oración, Señor Dios Todopoderoso Escúchame, Dios de Jacob Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios Que habitar entre los impíos Dios nos concede honor y gloria El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha Señor Todopoderoso Dichosos los que en ti confían Amén y Amén ¡Qué hermosa palabra! Ahora, si nos fijamos, los primeros cuatro versículos de este Salmo Nos hablan acerca de nuestro primer encuentro Nuestro encuentro con el Hijo La expresión, ¡Cuán hermosas son tus moradas! ¡Oh Señor de los ejércitos! Nos muestra la exclamación de alguien que ha descubierto algo grandioso Y que ha encontrado el verdadero significado de un lugar Cuando las moradas de Dios cobran un sentido especial para nosotros Dejan de ser el templo, el lugar de reunión Para ser un lugar de deleite Un lugar amable, precioso y lleno de significado Los siguientes versículos del Salmo Nos hablan del crecimiento bajo la dirección del Espíritu Santo El versículo 5 dice Dichoso el que tiene en ti su fortaleza Que solo piensa en recorrer tus sendas Este es un tiempo donde debemos formar nuestro carácter A veces atravesamos por valles y desiertos Que son necesarios para crecer a la estatura del varón perfecto Y estas etapas son estaciones donde dejamos las cosas antiguas Para aprender lo que Dios quiere enseñarnos Como la mariposa que deja las costumbres de la oruga Con su alimentación de hojas Y ahora se alimenta de néctar y sales minerales Lo anterior fue bueno Pero si deseamos crecer Es necesario un cambio de alimento Y parte de nuestro crecimiento y nuestro nuevo aprendizaje Son sazonados con sufrimiento Desprecio, incomprensión Problemas, dificultades, abandono Y muchos otros factores que hacen que nuestro carácter Cada vez sea fortalecido más Y llegue hasta la plenitud de Cristo Y el salmo finaliza diciendo Señor todopoderoso Dichosos los que en ti confían Lo que concluye este pensamiento y este salmo Que es dichoso el hombre que en Dios confía Que ha puesto su esperanza en el Señor A quien ahora conoce enteramente Que ha visitado sus moradas Y las ha aprendido a amar tanto como a su morada Ahora para finalizar Acompáñame a orar Dios mío Tú eres un Dios bueno Amoroso y misericordioso Hoy quiero darte gracias por medio de Jesucristo Porque sabemos que a través de Él Podemos llegar hasta tu presencia Gracias porque a través de este salmo Puedo ver el deseo que tenía el salmista Por estar en tu casa Y habitar en tu presencia Ayúdame a tener ese anhelo Y ese deseo por tu presencia Ayuda a mi alma a tener hambre de ti Ayúdame a vivir para la gloria de tu santo nombre Ayúdame de tal manera Que mi vida te alabe Que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo te alabe Ayúdame a cantar a ti con alegría Tú eres el Dios que me da vida Dame esa clase de vida Donde pueda permanecer en tu presencia Ayúdame a ser un estudioso de tu palabra Y a ser un hombre de oración Tu palabra dice Dichosos aquellos que viven para adorarte Ayúdame a ser un adorador Dame de tu espíritu y te alabaré Ayúdame a vivir en la dicha de la adoración Y siempre estar conectado contigo Qué hermoso es saber a la luz de tu palabra Cuán bienaventurados somos Si ponemos nuestras fuerzas Y nuestra confianza en ti Que aunque pasemos por valles de lágrimas Tú los conviertes en mansos manantiales Ayúdame a ser como aquellos Que aunque pasen por valles de muertes Están tranquilos Ayúdame a ser como esos Que a pesar de las circunstancias Siempre están tranquilos Y esperan con paciencia En tu perfecta voluntad Amado Dios Gracias por recompensar A aquellos que esperan en tu tiempo Y nunca los has dejado avergonzados Gracias por acompañarme Cada día de mi vida Por renovar mis fuerzas cada mañana Por darme de tu gracia Y cubrirme con tu misericordia Gracias por permitirnos presentarnos Delante de ti Y poder pasar tiempo contigo Tú eres un Dios bueno y misericordioso Gracias por ser un Dios que nos oye Por eso podemos habitar tranquilos En tu presencia Y esperar en tu fidelidad Padre mío Ayúdame a buscarte en oración Ayúdame a buscarte en tu buena palabra Protégenos Señor Para que no seamos avergonzados Por nuestros enemigos Que se levantan contra nosotros Y buscan destruirnos Tú eres nuestro escudo Defiéndenos oh Señor Y no seremos avergonzados Pon tus ojos bondadosos Sobre tus ungidos Y así seremos salvos Regálame el privilegio De vivir delante de ti Todos los días Mientras habito en esta tierra Escóndeme en tu palabra Ayúdame a refugiarme En tu palabra A buscarte con todas mis fuerzas Con toda mi alma Y con toda mi mente En tu santa presencia Hazme tu siervo Como uno de los porteros De tu casa Hazme un miembro De tu seguridad Como uno que cuida La entrada de la casa De mi Dios Amado Dios Conságrame a tu casa Y no me permita Buscar anhelar La morada de los impíos Padre mío Ayúdame a vivir para ti Ayúdame a vivir Para tu santo nombre Ayúdame a caminar Bajo la luz de tu día Ayúdame a caminar Bajo el cuidado De tu protección Tú eres mi sol Y mi escudo En ti estoy completo Señor Concédeme honor Y gloria En tu hijo Jesucristo Concédeme generosamente Tu bondad Concédeme generosamente A mi familia A mis seres queridos A quienes me rodean En mi entorno De trabajo Y a quienes Lo estén necesitando Gracias por este día Gracias por permitirme Orar ante ti A la luz De este hermoso salmo Gracias por oír Mi voz Y mi ruego Gracias por atender Mi oración Y la oración De todas las personas Que en este momento Están orando conmigo Gracias por todo Lo que nos enseñaste hoy Gracias Señor Todopoderoso Somos dichosos Y afortunados De tenerte No solo como Padre Sino como nuestro Protector Nuestro sanador Y como el Dios Que nos cuida Y nos ama Dichosos los que Confiamos en Jesucristo Dichosos los que Confiamos en tu Espíritu Santo Dichosos los que Confiamos en tu Buena palabra Y los que intentamos Cada día Habitar en tu presencia Bendice con dicha La vida De muchas más personas Que anhelan Conocerte Que anhelan Buscarte Y establecer una relación Contigo Amado Dios Esa es mi oración En este momento En el poderoso Nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén Si te ha gustado Esta reflexión Dale me gusta Y compártela Con tus amigos En las redes sociales No olvides Suscribirte A nuestro canal Y activar La campanita De notificaciones Para que estés Enterado De cuando subimos Una nueva reflexión Y si estás pasando Por una necesidad Y necesitas Apoyo de oración Por favor Déjanos tu comentario Y junto con Nuestro equipo De oración E intercesión Estaremos poniendo Tu petición En las manos Del maestro También te invito A seguirnos En nuestras redes sociales Donde encontrarás Contenido exclusivo Que podrás compartir Con tus familiares Y amigos En Facebook Podrás encontrar Videos cortos Con tips Sobre temas De familia Parejas Hijos Y finanzas Así que te animo A seguirnos En Facebook Ya que este contenido No lo publicamos En YouTube Síguenos también En Instagram Donde todos los días Compartimos una imagen Con una frase poderosa Para que reflexiones Durante el día Y la compartas En tus estados También Hemos habilitado Nuestra línea De Whatsapp Para que reciban Nuestros mensajes diarios Pero ahora También podrás enviar Tus peticiones De oración A través de este medio Los links De nuestras redes sociales Los encontrarás En el primer comentario De este video O en la descripción Del video Con ustedes Julio Espinosa Hasta una próxima Oportunidad